Momento Económico Nos visitan en nuestra página de Yo Influyo Y escuchan esta cápsula de Momento Económico Recomendar un libro que ha sido publicado por Nexos En la editorial Debate Que se conoce, que se llama Ahora qué y ahora qué México ante el 2018 Es un libro en donde participan varios editores Entre ellos Héctor Aguilar Camín Jorge Castañeda José Waldenberg José Ramón Cosillo Diegas Díaz, perdón, Santiago Levi En este texto se hace una revisión De los temas que en este momento Consideran los autores Están en el momento de ser revisados En la antesala de lo que merecería tenerse presente Para tomar decisiones de por quién votar Hay un capítulo que se refiere a la corrupción y el Estado de Derecho Otro que se refiere a la democracia y la gobernabilidad Otro que se refiere a la inseguridad Uno más referido a la prosperidad y la desigualdad El estado de bienestar Y finalmente la salud y México en el mundo De manera tal que cada estudio, cada artículo, cada análisis Termina con una sugerencia de qué hacer Para corregir los problemas que se plantean O las debilidades que hay que superar Se los recomiendo Me parece que es una excelente ayuda, guía Para enterarnos de qué es lo que tenemos que escuchar de los candidatos A qué se deben de referir sus propuestas Hasta el próximo Momento Económico Para yo influyo José de Jesús Arturo de Alba Munroy Momento Económico Momento Económico